Música Atrás estamos dejando la ciudad de La Paz Acá tenemos la fiesta provincial de pesca del Surubí y del Dorado Nos vamos a dirigir camino a San José de Feliciano y de allí a Chajarí Música San José de Feliciano Esto queda a mitad camino entre las ciudades de La Paz y la ciudad de Chajarí Música Plaza Central Venía pensando que la estructura del pueblo me hace acordar a mi alpachiri querido Tanta la coincidencia que hasta la iglesia se llama San José Y digo que la estructura, porque alrededor de la plaza se ubica la comisaría, el banco, la iglesia También estará la municipalidad por ahí que todavía no la he visto Llegamos a Chajarí El viaje ha sido un poquito, un poquito bastante frío Y ahora comenzó algo de llovizna Así que esperemos que no se largue más fuerte Vamos a ver si acampamos acá o seguimos viaje a Federación Bueno, definitivamente nos agarró lluvia Se terminó cerrando el cielito Estamos transitando desde Chajarí hacia Federación Por la ruta 14 Vamos a ver si nos deja llegar Armar carpa antes que se largue con todo Pero está bastante cerradito Y bastante frío Seguimos adelante Vamos, vamos Federación Vamos a ver que encontramos Este es el Camping Las Palmeras Es el Camping que teníamos ubicado Vamos a ver si se puede acampar Ayer a la tarde llegamos a este camping Acá a Federación Vinimos con intenciones, obviamente, de armar la carpa Pero lamentablemente el día no acompañó Como pueden ver Es un día gris En este momento está lloviznando Ayer lloviznaba más fuerte Así que no armamos la carpa Ocupamos un dormis Acá pegadito al río Uruguay Del otro lado se puede ver ya la costa uruguaya Ahora vamos a ver Ahí vamos, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ok, vamos a ver Y acá seguimos con la maquinita, la KBX. Ayer cuando llegué a Federación, el clima me había puesto un poco de mal humor. Sumado a eso, el camping no se encontraba en muy buenas condiciones, a pesar de ser un hermoso lugar. Pero se ve que por estar fuera de temporada no tenía los cuidados suficientes. Los baños estaban hechos un desastre y el dormido en sí dejaba mucho que desear. Así que finalmente decidí al otro día juntar mis cosas, recorrer la ciudad porque se veía muy bonita, pasar por el centro, por las termas. Parque Termal Federación. Este es el ingreso principal. Y por un camino que cruza un puente que luego me enteraría que conduce hasta lo que era la antigua ciudad de Federación, que fue totalmente tapada por el lago que formó la represa de Salto Grande, y cuyos habitantes fueron obligados a trasladarse a la nueva ciudad. Bueno, salimos a caminar un poquito por la noche de Concordia. Acá estamos por una peatonal, muy bonita ciudad, muy comercial. Esta es una de las peatonales que se encuentran acá en la ciudad de Concordia. Esta es la plaza central. Esta es una hermosa iglesia, muy bien conservada, el Banco Nación y el edificio municipal. La verdad, que muy linda ciudad. Recordemos que acá también tenemos el sector de termas. Bueno, estamos en las termas, así que, ¿qué podemos hacer si no otra cosa, si estamos en las termas, qué meternos a las termas? Así que, vamos a probarlo. Bueno, ¿de qué se trata esto? A ver. Es agua termal, extraída del acuífero guaraní a 1.200 metros de profundidad. Sale una temperatura de entre 45 y 47 grados. Esta pileta, que es la número 3, es la más caliente de todas. Generalmente está entre 40 y 42, puede llegar a estar a 45 grados. La pileta que le sigue es la pileta número 4. Esa pileta está en este momento 38 grados. La pileta techada, esa es para adultos y niños. Tiene una temperatura en este momento de 36 grados. Le sigue la pileta 6, esa en este momento está a 37 grados. Después tiene la pileta de niños, que esas están templadas, 32 y 33 grados. Después tiene la media luna, que comienza la parte de los jarrones, la más cálida, 39 grados en este momento. Generalmente está en 40. La parte de la flor con la lluecita, esa está a 38 en este momento. Y la parte más suave, por así decirlo, es la de la derecha, 33 grados. Y está a los 365 días del año en funcionamiento. Exactamente. Siempre, lo único, se van rotando las piletas para limpiarla, pero siempre están funcionando. Bueno, vamos a dar un paseíto por el complejo. Estas son otras de las piletas. Estas son exclusivamente para niños. Y cada pileta tiene su temperatura diferente. Se recomienda siempre ingresar por la que menos temperatura tiene. Y luego, ir pasando de una a otra, hacia las que más temperatura tiene. Nunca estar más de 10, 15 minutos en cada una. Como máximo. Nos recomendaron comenzar por la de 37 grados. Que es la que está bajo techo. Así que hacia allá nos dirigimos. Bueno, recién salimos de esa otra pileta. Que tiene de 41, 44 grados. Es recomendable solamente estar no más de 10 minutos. En la otra tuvimos que está ya cerrada. Tiene 37 grados. Esta tiene más. Acá está el cartel que indica. Es que la pileta tiene una temperatura de 40, 44 grados. Y no se sugiere estar más de 10 minutos. La verdad que es un baño súper reconfortable. El complejo no tiene para acampar. Pero sí tiene cabañas. Tiene hotel. Y tiene dormis también. Estos son los dormis. Que está compuestos. Que está compuestos por una pequeña habitación. Solamente con la cama. Calefacción. Y un pequeño bañito. Esto es lo que se llama dormis. Dentro de todo esto, de los que he conocido, se encuentran en bastante buenas condiciones. Tiene lo mínimo básico por un costo de 2.600 pesos al día. Que incluye el ingreso a la terma todas las veces que uno quiera. Bueno, son las 11 de la noche. Y así, así se ven las termas aquí. Hermoso estaría para meterse. Acá, pegadito a la ciudad de Concordia, tenemos el parque San Carlos. Y en ese lugar se encuentra este castillo San Carlos. De 1888 a 1891 se radica en este edificio, construido especialmente la familia de Machi, de origen francés. Vive poco tiempo acá. Y nacen muchas hipótesis con respecto a su desaparición. Bueno. Este castillo San Carlos tuvo la privilegiada visita del autor del Principito. Nada más y nada menos. El que de Antoine Saint-Exupery. Increíble lugar. Me llamó la atención este detalle, que dice que a 200 metros desde este punto se hallaba la cocina, hoy en ruinas. La comida era trasladada desde allí mediante un carruaje especialmente adaptado con tecnología de ese momento para mantenerla caliente y que llegara hasta el castillo. Increíble. A tres cuadras de acá tenían la cocina. Tiene una parte de subsuelos. Seguramente todas las habitaciones. se puede ver ahí arriba donde está estaba incrustada la tirantería que dividiría los pisos el inferior y el superior. Todos con hermosos enormes ventanales. Indudablemente ha tenido una época maravillosa este castillo. Fíjese el grosor de las paredes. de dos ladrillos. Muchas paredes hechas con piedra roca de la zona seguramente y partes de ladrillo. Indudablemente esto tiene una época de oro. fíjense la vista que tiene al río Uruguay. Una salida al balcón. La salida al balcón. ... ¡Suscríbete al canal! Este es el lago Salto Grande, esto se forma a raíz de la represa, que lleva el mismo nombre, Represa Hidroeléctrica Salto Grande, que está sobre el curso del río Uruguay. A la altura de Concordia, del lado argentino, y de Salto, del lado uruguayo. Fíjense, Tomasito, que son los carpinchos, acá en el parque, tranquilamente, muchos con sus crías. ¡Qué bonito, ¿eh? Conviviendo la raza humana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!